Yo he hecho política desde los libros, si uno lee los contenidos de mis libros, ahí siempre hay un político corrupto, ahí siempre hay una crítica social. Después me pasé al activismo cuando aparecieron las redes sociales, y esto es como, por hoy yo lo cargo, que son tres brazos que tengo. Yo siempre era rebelde, yo siempre he sido tirapiedra. Porque a mí en décimo, en ese momento, quinto bachillerato me echaron. Por tirapiedra. Y bueno, aquí está algo muy importante que he venido haciendo hace unos años, son los premios Carroña. El buitre de oro, es el que le hemos dado a Uribe, a Ordóñez, a Samuel Moreno, porque la izquierda también tiene corruptos. El alcalde Peñalosa, el gobernador Cruz, bueno, le hemos repartido como 40 premios en cinco años. Los delincuentes no han tenido educación, los paramilitares no tuvieron educación, los narcos, los malos de este país no han tenido educación. Montemos el lado universitario, ¿listo? Sí, gracias. Oye, mi perro, ¿nos puedes llevar a la oído de las Américas? Petro sería Tetax. Yo creo que Petro sería Pasión. Es muy apasionado con lo que hace. Peñalosa podría ser pecueca. Parece que es un hombre obsesivo con lo urbano, se olvida de la naturaleza, se olvida de que hay unos niños que no han nacido a los que hay que dejarles un planeta. Yo creo que es una señora pecueca. Ah, pues mi mamá ya dijo que los Carroña eran los premios pecuecos. Entonces sí está cazando ahí el asunto. Doy fe y me pueden hacer el examen que quieran jamás en mi vida de fumar un cacho de marihuana. ¿Cómo así, perrito? ¿Usted nunca ha probado la marihuanita? Yo voy al Senado, pero sin sueldo.